A falta de un mes, la Copa América en Colombia y Argentina sigue como un roble, firme. La Conmebol ratificó hoy la realización del torneo, pese a las protestas violentas de las últimas horas que pusieron en riesgo los partidos por Copa Libertadores en Barranquilla y Pereira. Sin embargo, la Confederación Suramericana dijo que estará monitoreando constantemente la situación que se vive en nuestro país. Mientras tanto, la Liga Colombiana continúa parada. El juego Cali-Tolima por cuartos de final tampoco se podrá jugar mañana, es decir, fue aplazado por cuarta vez en dos semanas, por lo que el partido Junior Millonarios por la semifinal tampoco se ha podido realizar. La situación que está habiendo alrededor es bastante complicada, pero nosotros no perdemos el poco, no perdemos las ganas de trabajar y siempre estábamos motivados día a día para sacar esto adelante. Di Mayor y la institución azucarera buscan alternativas, que se juegue el próximo sábado en el Metropolitano de Barranquilla o en Palma Seca.